hola y bienvenidos bienvenidos de nuevo al diccionario de marketing vamos a seguir aclarando conceptos y hoy vamos a hablar de la tasa de apertura la tasa de apertura es un indicador que mide la cantidad de personas que han abierto un email que has enviado la mayoría de las personas consideran que la tasa de apertura es la cantidad de personas que abre su correo electrónico suena lógico verdad lamentablemente esto no es así según mailchip un correo electrónico se considera abierto cuando se produce una de las siguientes situaciones el lector permite que las imágenes de su correo electrónico se muestran en el panel de vista previa o en una vista completa del correo electrónico o bien el destinatario hace clic en algún enlace del correo electrónico y cómo se calcula la tasa de apertura si estás utilizando alguno de los principales proveedores de correo electrónico como mailchip o mailer lite por ejemplo la herramienta te muestra la tasa de apertura de tu correo electrónico pero si quieres saber cómo se calcula es muy fácil la tasa de apertura se obtiene dividiendo el número de aperturas únicas por la cantidad de correos electrónicos enviados menos el número de rebotes entonces la fórmula sería la siguiente tasa de apertura igual correos abiertos dividido entre correos enviados por 100 así por ejemplo si enviaste 100 emails y tus lectores han abierto 50 tu tasa de apertura sería del 50% y te preguntarás cuál es el promedio de tasa de apertura ideal la respuesta va a depender mucho de tu industria pero hay un estudio realizado donde indican que el promedio de tasa de apertura medio es de un 24,79 por ciento bueno esto es todo lo que tenía hoy para ti espero que te haya gustado si necesitas ayuda no olvides que puedes solicitar un café virtual conmigo y por favor suscríbete ya que me ayudarás a seguir creando contenido nos vemos en el siguiente vídeo